Muy buenas noches, bienvenidos un miércoles más a esta cita semanal que tenemos con el mundo de las hermandades y cofradías de nuestra ciudad de Sanlúcar de Barrameda. Hoy estamos en el interior de San Francisco, estamos en estos momentos en la capilla de la Virgen de la Paz, todo un auténtico cambio que se ha producido en el interior de esta iglesia y con esta hermandad que tiene sucede aquí. ¿Qué os parece? Antes que nada, vemos nuestra cabecera y empezaremos a desarrollar un programa íntegramente dedicado a dos hermandades que tienen sucede en este templo franciscano. Cabecera y comenzamos. Fue entonces cuando supe que había nacido a ti, que ya nada tendría sentido sin ti, que sólo con el favor de una mirada yo podría construir todo un búcaro de rosas, que de golpe desaparecía tanto polvo acumulado en los labios, me besaste discreta y quedamente una de esas noches en las que el amor se te hace grande y ya tengo desde entonces el corazón vestido de festejo. ¡Gracias! 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 Bueno, antes que nada decir que estábamos en la capilla de la Virgen de la Paz. Yo creo que luego cuando terminemos vamos a ver cómo los hermanos de la Sagrada Resurrección han sido capaces de convertir esta capilla en un auténtico altar siempre permanente, perfectamente arreglado para su titular la Virgen de la Paz. Pero eso luego lo veremos. Antes que nada le vamos a dar las buenas noches y las bienvenidas a Manolo, a su hermano mayor, a Manolo Rodríguez Saborito. Manolo, hola. Muy buenas noches, Javier. ¿Cómo estás? Pues estoy muy bien, gracias a Dios. Hoy vamos a aprovechar que estamos a los pies de la Virgen de la Paz porque vamos a vivir en un instante también una actividad importante por parte de esta hermandad de la Sagrada Resurrección, que es un concierto que vamos a disfrutar todos y luego usted va a ir también parte de él en el Templo de San Nicolás, ¿verdad? Así es, Javier. Como viene siendo tradicional, desde que contamos con la agrupación musical que lleva el nombre de la hermandad, hace seis años que por esta fecha se inauguró, entonces por Cristo el Rey, por el otoño, ellos muestran su trabajo, sus nuevas incorporaciones, sus nuevas marchas que incorporan a su repertorio y en el día de hoy vamos a tener ya el sexto, como ellos lo denominan, Sones de Resurrección. Entonces hoy a las nueve de la noche, hoy jueves, perdón, viernes, vamos a disfrutar de un concierto donde ellos van a mostrar todo su trabajo, todas las marchas que ha incorporado al repertorio musical que van a estrenar este año en Semana Santa y bueno, pues vamos a tener el placer de delitarnos con Susones. Decíamos que estamos a los pies de la Virgen de la Paz. Lo que estamos viviendo, esto era impensable. Jorge, primero que llegas a la Virgen, que de hecho tuve una presentación a lo grande, apoteósica, pero una capilla con todos los elementos perfectamente preparados y dedicados para la Virgen. ¿Pensaste alguna vez en este altar para la Virgen de la Paz? Pues la verdad es que no, todo ha sido circunstancial y yo creo que ella está, pues, yo lo denomino particularmente a esto como un joyero, porque yo creo que la Madre de Dios y la Madre nuestra en el cielo, pues, se merece todo lo que está en nuestra mano y, claro, con nuestra experiencia, con nuestra forma de hacer las cosas, pues, hemos puesto todo nuestro entusiasmo y todo nuestro saber estar para que la Virgen, pues, esté dignamente representada y dignamente adecentada en la capilla. Yo creo que lo hemos conseguido, vamos, cualquiera que entre aquí, pues, ella se ve que está en su capilla y que aquí no está, digamos, de prestar. Vamos a hablar, que siempre hablamos de los comienzos de esta hermandada de la resurrección. Bueno, ellos nacen, desde luego, en la zona de las Arras, en la feligresía de San Pedro, pero, bueno, pues, por las diversas circunstancias se trasladan hasta el Templo de San Francisco. Ahora, con la distancia, viendo ya sentado con la capilla, la Virgen, ¿fue un buen acierto que la hermandad se trasladara hasta este templo? Yo creo que sí, Javier. Por aquel entonces, como ya te he comentado en varias ocasiones, fue don Juan del Río, y, vamos, acabó de llegar y hizo un nombramiento como obispo, fue el que nos recomendó de nuestro traslado aquí a San Francisco y que cambiáramos de sede canónica, para que entonces tampoco, también es verdad que tampoco existía la actual parroquia de San Pedro. Y la verdad es que estamos ubicados en este templo y de que tenemos nuestra sede canónica en San Francisco, que es San Nicolás, también, ¿no? Pues, la verdad es que nosotros nos vemos muy íntegro dentro de la parroquia y dentro de la hermandad de San Lucas. Estamos muy contentos, tenemos una vida de hermandad fructífera, digamos, estamos cómodos y yo creo que bien. Que si nos hubiéramos quedado en la Jara, pues, bueno, como no nos hemos quedado, pues tampoco sabemos cómo hubiera sucedido la cosa, si hubiera sido mejor o hubiera sido peor. Pero lo que sí es verdad es que aquí estamos bien y estamos contentos. El sueño de esos jóvenes, de esos niños en el templo de la zona de la Jara, el sueño para crear esa hermandad ya ha pasado, ya es una realidad, ya está la hermandad. ¿Seguís soñando constantemente día a día con vuestra hermandad? Bueno, yo creo que la ilusión, la esperanza, los sueños es aquello que tenemos dentro. Si se acaba eso, yo creo que se acaba la especie humana. Yo creo que es bonito soñar, es bonito tener esperanza, es bonito seguir esperando algo mejor y que se ha acabado. Bueno, bueno, hace un tiempo teníamos el sueño y teníamos la cosa de fundar una hermandad, de ver a Cristo resucitado en la calle, de fundar una hermandad con sus túnicas nazarenes, de ser lo que es hoy día, ¿no? Y la verdad que lo hemos conseguido y estamos muy satisfechos, pero yo creo que siempre cuando se termina un sueño, pues empieza otro, ¿no? Y hoy tenemos la Virgen de la Paz, nuestra Madre. Yo creo que es una nueva ilusión, un nuevo sueño y, bueno, también tenemos el sueño de que la hermandad vaya creciendo, de que vaya creciendo en su nómina de hermanos, de que vaya creciendo en sus nazarenes, de que la hermandad sea activa todo el año y, por supuesto, de este domingo de resurrección, pues una vez que se recoja Cristo resucitado, pues venga su Madre bajo palio y con sus hones de lo que ella, le pega, ¿no? Bueno, con sus marchas acorde con la hermandad y, bueno, eso es un sueño, claro que sí. Y cuando venga ella y esté bajo palio, pues habrá que seguir soñando. Es que en el momento que se termine soñando, pues yo creo que sé que no es bueno. Siempre hay que estar ilusionado y siempre hay que estar soñando con los proyectos, vamos. Un sueño fue crear la hermandad, se ha conseguido. ¿Otro de los sueños fue en el grupo de vosotros tener una banda, una agrupación, una banda de cornet y tambores? Hombre, no es que fuera un sueño, sino que fuera un grupo de amigos, un grupo que tenía inquietudes, un grupo de compañeros, que nosotros también varios de los miembros de Junta del Gobierno, de la hermandad, habíamos pertenecido a la agrupación musical, digamos, conocida popularmente como botanito. Muchos de los que forman hoy nuestra agrupación musical, pues también fueron miembros de la agrupación musical de la Cruz Roja. Y ellos pues tenían inquietud de formar una sección musical, una agrupación musical. Y bueno, nos entabamos conversación, llegamos a un acuerdo y la verdad es que hoy una realidad, ¿no? Ya son seis años lo que la agrupación musical viene funcionando y la verdad es que tiene un nivel musical muy correcto, un nivel musical, para mi entender y para mi gusto, bastante acorde y bastante elevado con las grandes agrupaciones que yo conozco. La verdad es que para la hermandad y para la cofradía es un orgullo contar con una sección musical que representa a la hermandad, pues donde quiera que vaya, con el nombre de la hermandad y la verdad, como lo hacen, muy dignamente, la verdad. Cuando hablamos con Manolo, con su equipo, con su Junta de Gobierno, bueno, pues del sueño de la Jara a las realidades de San Francisco. ¿Cómo es el día a día de la hermandad de la Sagrada Reflexión en la cantidad de actividad que tiene repartida durante todo el año? Pues es verdad que conforme van pasando los años, pues como todas las hermandades, tenemos nuestro cabildo de apertura, nuestro cabildo de cierre y si es verdad que todos los años se va incorporando a ese, digamos, memoria de actividades, pues nuevas actividades que se van fomentando y que hay hermanos que van llegando y tienen una iniciativa, miren, oye, ¿por qué nos hacemos? Y la verdad es que tenemos un calendario de actividades a lo largo del año bastante interesante. Yo creo que la hermandad que está activa durante todo el año y la verdad es que muy bien. ¿Te parece que nos paremos un instante y que escuchemos una de esas sones que se cuida en la... Es agrupación musical, ¿no? Agrupación, sí. Agrupación, siempre tengo la duda entre banda o agrupación. ¿Te parece que escuchemos una marcha de la agrupación tuya? Me parece perfecto. Nos quedamos con imágenes del concierto de la agrupación de la Sagrada Reflexión en el Templo de San Nicolás. Nos vemos. ¡Gracias! 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 Bueno, la verdad es que viendo el concierto en San Nicolás es pacientizo y orgulloso. Desde luego tiene poder de convocatoria en la banda, ¿eh? La verdad es que sí, que hay un montón de jóvenes que poco a poco, si es verdad, que va calando la devoción hacia nuestros titulares dentro de los miembros de la hermandad. Y la verdad es que, ya te digo, que son un grupo de jóvenes, tanto de hombres como mujeres, chavales como chavales, que se llevan todo el año, ellos tienen ese afán de superación y la verdad es que están, yo creo, entiendo que ellos tienen, aunque ellos tienen su autonomía propia, están muy bien asesorados y la verdad es que es un resultado tremendo el que nos ofrece. Viendo otro, luego hablaremos de ese sueño que todavía sigue, todavía es muy vivo en el seno de los cofrades de la Sagrada Reflexión, es el palio de la Virgen. De momento, tiempo a hablar, van las cosas muy despacio. Sí le tengo que preguntar, Manolo, él ha vivido dos años en el que no ha podido salir a la calle. En ese momento, ¿qué es lo que te pasa por la mente? En el momento que la lluvia hace acto de presencia y no puede salir la cofradía a la calle. Pues en esos dos años, desafortunadamente, no ha sido uno, sino dos y además consecutivos, la verdad es que no se me ha pasado otra cosa que la misma que se me ha pasado a mis compañeros de Junta de Gobierno. La verdad es que me he sentido muy arropado por ellos y la verdad que ha sido unánime la decisión y yo creo que ha habido una decisión de responsabilidad, de seriedad y de compromiso y tampoco se puede poner una cofradía a la calle a toda costa. Si las circunstancias meteorológicas no son favorables para el lucimiento y para nuestro cometido, lo que es la cofradía a la calle, que es predicar el Evangelio y acercar las imágenes al pueblo, si el pueblo no está en la calle y las circunstancias meteorológicas no son favorables para ellos, pues lo mejor que hemos hecho es quedarnos en casa y yo creo que ha sido un acierto. Ya ahora, como suele decir, a todo lo pasado, pues la verdad que es muy bien. Yo creo que acertamos y yo creo que si, desgraciadamente, no nos pase. Pedimos que no. La verdad, también lo hemos tenido muy claro, porque tampoco ha sido como otras veces que suele pasar, de que, bueno, que da nube, que da zoo, que la verdad que el cielo ha estado totalmente encapotado, que las predicciones meteorológicas no han sido nada favorables, pero sí es verdad que lo que yo con lo que me quedo es que todo y cada uno de los miembros de la Junta de Gobierno, pues ha sido unánime. Ellos han tenido las cosas claras, ha tenido el sentido de responsabilidad por encima de todo y yo creo que ha sido un total acierto. Yo creo que eso hace grande la hermandad y le da seriedad a las cosas que verdaderamente tenemos que darles. Porque si nosotros, desde dentro de las hermandades, que somos los responsables y somos el órgano de gobierno que gobierna todo esto, porque para todo aquello, desgraciadamente, laico, que nos encontramos en un país que esta palabra está muy de moda, nosotros, que salimos con imágenes y que realmente son imágenes de madera, de cualquier material, y nosotros les damos un cariño especial. Y si nosotros no somos responsables de nuestros actos, ¿cómo vamos a pretender que la gente de la calle, de aquellos, digamos, como yo denomino, profanos, nos respeten? Nosotros tenemos que darnos respetar. Yo creo que si las condiciones no reúnen la climatología necesaria para poner una cofre de la calle, lo mejor que se hace es de las imágenes en su sitio. Porque yo creo que esto es una manifestación de fe, una manifestación religiosa, que es lo que yo pienso, que es mi opinión. Si no se puede salir, pues no se sale, ¿no? Las imágenes se quedan en el templo y aquellas que quieran visitarles o quieran ofrecerles sus oraciones y quiera yo manifestar su religión dentro del templo, pues muy bien, ¿no? Yo creo que, y yo creo que ahora, con todos estos acontecimientos que están sucediendo en nuestra España y en nuestra, con todo este tema del tema islámico, del tema yihadista, yo creo que esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Somos responsables, somos el órgano de gobierno de las hermandades y hay que ser serios con nuestras decisiones. Y si nosotros no nos respetamos, no pretendamos que nos respeten los que no creen esto o los que no les gustan esto. Manolo, cada mañana de domingo de resurrección vemos muchísimas caras en este templo, que se queda pequeño, para la de gente que quiere acompañar al Cristo resucitado. Muchas caras que no son, desde luego, de la zona. O sigue acompañando los vecinos de la Jara, buena parte de los vecinos de la Jara, de Valdeconejo, toda esa parte de la zona de la Feregracia de San Pedro. Sigue siendo fiel a la hermandad, ¿no? Pues así es, Javier. Lo que pasa es que ya también uno va cumpliendo años. Va cumpliendo años. Entonces, ¿qué pasa? Que es verdad que cuando mi compañero y amigo Simón Navarro, que es el diputado mayor de gobierno, que es el que dirige la cofradía, el que se encarga de la reparto de las papeletas de sitios y demás, pues es verdad que cuando, a los primeros años de salir de este templo, pues uno conocía a todo el mundo, ¿no? Antes de, evidentemente, de que se pusiera el antifaz, pues uno conocía a todas las caras. También es verdad que por una parte, son niños que van creciendo y ya uno le va perdiendo la pista, y por otra parte, porque también ya está erradicada, como hemos dicho antes, la hermandad, digamos en el templo de San Francisco, también se acerca mucha gente de que tampoco están de la Jara, ¿no? Es una hermandad que tampoco queremos nosotros, bueno, tenemos nuestra raíz en la Jara, pero tampoco queremos que se nos identifique, solamente, claro, nos han mandado a San Luca de Barrameda y para San Luca de Barrameda, ¿no? Pero sí es verdad que ya he tenido la suerte y he tenido, yo creo que es un privilegio, de ser uno de los hermanos fundadores, igual que cualquier miembro actual de la Junta de Gobierno, y como te he dicho antes, es verdad que antes, cuando salía la cofradía, pues uno veía todas las caras y conocía a todo el mundo. Y hoy también, y yo creo que es un orgullo, ¿no? De que eso, de que hemos fundado todo estos, aquellos niños, ¿eh? Porque es verdad, siempre hacemos alusión a aquellos niños, ya con nostalgia, muchas veces. Pues ya no somos tan niños, ¿eh? Ya no somos tan niños. Bueno, yo me considero un niño y el día que no sea niño, pues entonces para que vamos, ¿eh? Pero alusión a aquellos niños que cuando tú veías y tú veas ahora que mucha gente cree en ese proyecto y mucha gente se adhiere a la cofradía y se debe identificar con la hermandad, pues eso sí que es un orgullo, ¿no? Yo creo que la hermandad poco a poco va creciendo en esa nómina de hermanos. Yo creo que este último año, yo creo que su puesta digamos en escena en la calle, yo creo que estoy y estamos bastante satisfechos porque en cuanto al número de nacionales se refiere, en cuanto al número de papeleta de sitio y yo creo que eso, eso es muy satisfactorio y yo creo que ahí se ve que la hermandad se hace una buena labor y que la Junta de Gobierno puede estar trabajando satisfactoriamente. Nos vamos a parar de nuevo y tenemos dos opciones. Escuchamos de nuevo la agrupación o quiere que recordemos un poco esos primeros años del nacimiento de la hermandad. ¿Qué te apetece ver ahora? Pues Javier, como somos amigos, lo que a ti te parezca me apetece a mí. Mira que bien que ha quedado. Nos vamos a quedar de nuevo con algo tan actual que estamos viviendo, que hemos vivido con intensidad en el Templo de San Nicolás. Es la agrupación que es un sueño cada año llenar de actividad su hermandad y ellos quieren formar parte de la nómina de hermanos y por supuesto preparan con muchísimo cariño este concierto. Nos volvemos a parar de nuevo en otra partitura musical de esta agrupación musical Sagrada Resurrección. Lo vemos. Resurrección. Lo vemos. Resurrección. Lo vemos. ¡Gracias! 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 ¿Cuántos músicos son los que componen la agrupación? Pues la verdad que actualmente la nómina que forma en activo, digamos, porque hay gente que también aprendiendo, están aprendiendo a tocar los instrumentos, los diferentes instrumentos, pero lo que salen a tocar yo creo que están en torno a unos 80. Unos 80, que es un número bastante importante. La verdad que sí. ¿Tú cómo recuerdas, por ejemplo, cuando el sueño de la Virgen de la Paz llega a San Francisco, cómo recuerdas tú ese día de la bendición? Pues la verdad que yo creo que la hermandad puso todos sus cinco sentidos en que la cosa saliera bien, en que se tuviera una bendición como ella se merecía y la verdad que fue para mí, yo creo que la palabra es apoteósico. ¿Te parece que lo recordemos? Claro que sí. Nosotros nos vamos a quedar, y sobre todo porque hay una parte final dedicada a la Virgen de la Salve que es fantástica, que creo que si no me falla la memoria fue Javier Alonso. Bueno, Javier Alonso puso la música y Daniel Vargas, que es el teniente mayor, el teniente hermano mayor, puso la letra. A salve a la Virgen de la Paz. A salve a la Virgen de la Paz. Bueno, nuestro compañero Bienvenido Cerrado nos va a preparar un precioso reportaje de la bendición de esta titular de la Sagrada Resurrección de San Francisco, que hoy estamos nosotros a sus pies. Pero fíjense, ¿qué tiempo hace de eso, Manolo? Pues dos años. Dos años. Recordemos la presencia de la bendición de la Virgen de la Paz. Lo vemos. Quisiera que os unierais a mí en vuestras oraciones para rogar a Dios que la llegada de María Santísima de la Paz a nuestra hermandad nos haga seguir creciendo en nuestra fe en Cristo resucitado y que contemplar la dulce mirada de nuestra Madre bendita sea el preciado bálsamo que conforte a todo aquel que acuda a ella en busca de consuelo. Gracias. 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 N engalco. Gracias. 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 Seguidamente, como secretario de la Hermandad de la Sagrada Resurrección, paso a la abertura al acta de bendición, que a continuación procederemos a firmar. Seguidamente, reunidos en la Iglesia de San Francisco, de la ciudad de San Lucas de Barrameda, los abajos firmantes declaran que en el día de hoy, 15 de febrero de 2014, ha sido bendecida la imagen de María Santísima de la Paz, titular de la Hermandad de la Santa Cruz, Sagrada Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, María Santísima de la Paz, Santa María Magdalena y San Pedro Aposto. Esta bendición ha sido llevada a cabo por el párroco de San Nicolás de Bari y director espiritual de esta hermandad, el reverendo señor don Antonio Jesús Jaén Rojas, con autorización mediante decreto del excelentísimo y reverendísimo señor obispo de Asidonia, Jerez, don José Mazuelos Pérez, confesa del 9 de enero de 2014, y con celebrada por los reverendos señores don Ángel Pérez de Yermo, don Naciso Climen Buzón, don Juan Sánchez Baraján, don Juan Jacinto del Castillo Espinosa. Para la bendición se ha seguido el rito indicado por el bendicional en la Iglesia Católica y se ha celebrado una selena y caristía. La madrina de la bendición ha sido doña Rosa Ibáñez Sánchez, vecinas de nuestra parroquia y hermanas de esta hermandad, y han actuado como testigo de la misma el hermano mayor de la ilustre hermandad y cofradía de Nazareno del Santísimo Cristo de la Aspiración, primitivo de las aguas, Nuestra Señora de la Esperanza Coronada y Sant Ángela de la Cruz, el hermano mayor de la hermandad de la saliana y cofradía de Nazareno de nuestro Padre Jesús de Silencio, Santísimo Cristo de la Redención, María Santísima del Amor y San Juan Bautista de la Salle, el hermano mayor de la hermandad de las cinco llagas y cofradía de Nazareno del Santo Intierro, de Nuestra Señora de la Soledad y el hermano director del Colegio de la Salle, de San Luca de Barrameda, perteneciente a la escuela cristiana. De todo lo cual yo, como secretario, doy fe y a mayor gloria de Dios y de su bendita Madre y para que coche a los efectos oportunos, se finua en lugar y cese arriba indicado. Madrina de la bendición, Doña Rosa Ibañez Sanchez. Madrina de la Conocencia Madrina de la Salle, la plana de la Salle, la Maxi, la Bautista de la Salle, la M Тогда, Madrina de la Salle, la Amén. 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 Engalanada este templo, completamente abarrotado, muchísima gente y sobre todo porque se cuidaron todos los elementos desde el exterior del templo hasta el interior y yo creo que fue la apuesta de largo para que luego llegase este joyero, es la palabra joyero, ¿no? Así lo denomino yo. Así lo denomina su hermano mayor, este joyero para la Virgen de la Paz. Bueno, pues, Manolo, ¿cómo se va presentando ya este tiempo de adviento, estas navidades? Bueno, pues ya vamos a todo máquina y como viene siendo tradicional, pues empezamos el día 12 de diciembre allí en la sede de Valdeconejo, en La Reyerta, en La Jara, donde hacemos nuestra zambomba. Luego también nos adherimos a todas las actividades de la parroquia. Bueno, también empezamos anteriormente con el día 6, celebrando el patrón, el día de San Nicolás. Colaboramos también con la zambomba de la feligresía de San Nicolás, que lo hacemos ahí en la plaza de todos los aviones. También el concierto de Navidad que se hace en San Nicolás. Seguramente este año igual, cada año pasado también estará aquí en su majestad de los reyes magos, los reyes magos para atender a los más pequeños, que yo a recibir las cartas y demás. Y, en fin, también tenemos nuestra lotería de Navidad como Centro de las Hermandades, nuestra rifa de Navidad, para pagar algunos fondos que faltan hacer para sustragar la salida profesional y para encontrar con algunos enseres indispensables para la vida de la hermandad. Me imagino que con el director espiritual, Antonio Jesús, bueno, todo bien, ¿no? Pues con Antonio Jesús, la verdad, que todo bien. Es una persona que, un sacerdote joven, que la verdad que no tenemos quejas de ningún tipo. Yo, la verdad que yo, el tiempo que llevo de hermano mayor, pues yo no he tenido ningún no por su parte. Todas las propuestas que le ha llevado a nuestro párroco, pues ha sido acogida de buen agrado y muy contento con él, ¿no? Es verdad que es un hombre muy ocupado, como bien sabe, pero bueno, ya yo me hago cargo a través de Johnny o a través de José Juan y demás, pero la verdad que todas las propuestas que se le hace a este hombre, confía plenamente en todas las hermandades que conforman la feligresía y no tenemos ningún tipo de pega con Antonio Jesús. Bueno, y ya para terminar, ¿es un lugar de privilegio, por ejemplo, tocar el martillo para hacer andar al señor retucitado por las calles de Sanlúcar? Siempre. Siempre. Yo creo que siempre. Realmente esa es la palabra, ¿no? Yo creo que es un privilegio tocar el martillo del señor retucitado como tocaba cualquier martillo o como ir en cualquier puesto de responsabilidad. Yo creo que todo es una responsabilidad y todo es un privilegio, ¿no? Yo creo que no hay responsabilidad sin privilegio. Yo creo que van unidos a la mano, pero sí. Yo la verdad tengo esa suerte, igual que con mi hermano y compañero Jorge, desde que el señor retucitado en la calle, pues la verdad que para mí es un privilegio, pero no se lo puede imaginar la gente lo que es para mí. Manolo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Javier. Sigue disfrutando de tu hermandad. Me imagino que te dará alegría y te dará, no tristeza, pero menos alegría, pero al frente siempre de tu hermandad. Bueno, hay que seguir, hay que seguir, Javier. Y de aquí decirle a todos los espectadores que yo a Javier los quiero. Bueno, pues muchas gracias. Pues muchas gracias, un abrazo. Y nosotros nos quedamos con imágenes de la evolución de esta hermandad desde su nacimiento, la felicidad de San Pedro, hasta los últimos años en este templo. No, yo le pongo nervioso. Hasta los últimos años en el templo de San Francisco. Que disfruten, porque luego, después de estas imágenes, volveremos hasta el templo de San Nicolás, donde disfrutaremos también de la agrupación musical. Con que nos queda un buen ratito para que disfrutéis de esta hermandad de la resurrección. ¡Gracias! 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 Porque había tiempo de no pear perfecta. Vámoslo, bello. En aquí, en aquí. Dejcen los parliamentos buenos ahí. En la izquierda buena. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no va para el día 5 en lo que era las peñas sevillistas en la calle el mar con tal bolsa y estamos a tope lotería ya se sabe el sitio entonces ¿no? sí, sí el local lo que era las peñas sevillistas con tal bolsa con tal bolsa el día 5 de diciembre y ahí esperamos a todos y que salga todo bien Dani trabajar en la hermandad del Santo Tierra tú has formado parte de toda la vida de la hermandad ¿no? yo llevo formando parte casi nueve años nueve años ¿no? formado parte de la hermandad del Santo Tierra que supone para ti por ejemplo a sabiendo de que bueno no está en su mejor momento y que bueno es ilusión Javi yo la hermandad la he tenido siempre he estado en hermandades porque me gusta mucho la Semana Santa me gusta mucho el cómo se vive pero esta hermandad esta hermandad me ha enseñado me ha enseñado una cosa que para mí ha sido primordial que es el luchar el día a día y el mirar el día a día por la hermandad que lo necesita ¿la hermandad realmente lo necesita es una hermandad que tiene muchas carencias en ese aspecto exactamente cuando hablamos con Rafael de la hermandad más antigua ha tenido un esplendor impresionante evidentemente bueno ahora no está en su mejor pero sí conserva ese patrimonio bueno en seres bordados de la Virgen fantásticos el retablo que es una auténtica maravilla ¿no? ese retablo que pesa que pesa que pesa mucho sí yo en parte de todo lo que tenemos el patrimonio que la hermandad tiene siempre he dicho que que desde fuera se ve se ve todo muy bonito la hermandad se ve todo muy bonito la hermandad está en la calle sale a la calle pero hay mucho 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 que trabajar dentro de la hermandad y sobre todo que creo que no sé cómo decírtelo veo que que no se apoya tanto tampoco en el sentido de que a la hermandad le hace falta le hace muchísima falta fuera de que no se le está dando y vamos luchando 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 por ello verdaderamente nosotros vamos a hacer un paréntesis un instante porque Rafael llega a la hermandad del Santo Tierra en la década de los 90 y él prácticamente en la época de los últimos 10 años está en la hermandad pero hay una una década fue la de los años 80 donde nos vamos a parar vamos a recorrer estas tres últimas décadas porque para que podáis contemplar cómo ha sido la evolución del Santo Tierra desde los años 80 donde ya existía la televisión en Sanlúcar donde realmente esos años 80 Rafael fue el cambio se produjeron la introducción de los costaleros en las hermandades se hicieron empezaron a cuidarse los encer a valorarse las cosas tú como tú estabas por Sanlúcar por la época de los 80 yo llegué a Sanlúcar a principios de los 90 entonces yo lo que conocía la modalidad que yo respeto a todo el mundo que vaya como quiera no cargando pero yo lo que conocía de venir de Sevilla era el costal puse el costal con muchas potestas la gente criticando que no voy a llegar pero vamos cuando tú llegas los pastos eran portados a Molía a Molía eran a Molía los dos pastos yo lo cambié a costal la gente me decía que se va a morir de costal que la gente muere yo digo aquí no muere nadie que yo sepa pero bueno lo cambiamos y empezamos también la producción de enseres con varales faroles y nuestra intención siempre ha sido desde los años 90 terminar el palio y nada más que se termine el palio pues un proyecto también muy largo un paso muy largo un paso nuevo para el Santo Antierro lo dicho nos paramos un instante porque ya Rafael nos está adelantando algo de los cambios que se producen en la década de los 90 pero todavía no hemos llegado a los 90 nos paramos en los 80 y fíjense cómo éramos en la ciudad y cómo era la hermandad del Santo Antierro lo vemos la hermandad no veas la hermandad 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 gracias Gracias. Vamos a verlo un poquito más. Vamos a largar un pedito ya. 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 Vamos a largar un pedito. Vamos a largar un pedito ya. 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 Son más de 100 y una semana entera comiendo o cenando en bajo guía. En bajo guía, ¿no? Eso, aparte de la cena, ¿qué otros premios hay interesantes? Bueno, hay queso, hay paletilla de jamón, hay hueco de peluquería, hay chacina, encarnecería, frutería, tiene todo pelado en peluquería, vamos que son ciento y pico de premios. A nosotros si nos toca la peluquería nos va a servir a poco. Hombre, no hagas la permanente. Bueno, hagas un algo, ¿no? Bueno, ¿esto cuánto cuesta, Rafael? ¿Un euro? Un euro, tres números. Un número. ¿Y dónde se puede adquirir? Pues esto lo han mandado ahí, le están en muchos barrios puestos, en muchas cafeterías, en muchos sitios en comercio, porque la intención es venderla poco a poco, pero vamos, que casi todo alrededor de los comercios de la calle Ansa, calle Barramera y todo, las tiene, vamos. Casi todos los anunciantes que vienen ahí tienen rifa. ¿La fecha para cuándo es? Vale, el 18. ¿18? 18 de diciembre, en vípera de Navidad, pues que le toque, pues hace un pelotazo. Hace un pelotazo de Navidad. Pelotazo. Daniel, me imagino que no estará solo, ¿no? Como miembro de la Junta de Gobierno, os estoy viendo bastantes veces por San Francisco, son una apuesta decidida de la gente joven por seguir apostando y apuntalando a la hermandad del Santo Tierra, ¿no? Sí, así, además tenemos un grupo maravilloso, somos gente joven, gente con muchas ganas de luchar y, bueno, buscando siempre el empujoncito para darle a la hermandad y sacar algo, siempre positivo, está claro. Dani, ¿con qué frecuencia os reunís vosotros en la hermandad? Pues, una vez a la semana. ¿Una vez a la semana? Una vez a la semana. Bueno, casi siempre solemos quedar los viernes y eso no, siempre estamos estudiando, estudiando siempre la manera de, oye, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro y siempre ahí vamos. Escuchábamos a Rafael Verano Ahumada hablarnos de cuando él llega a la hermandad, empezar a renovar el patrimonio de la hermandad. Rafael, estamos ya en la década de los 90. Cuando llegas, te haces cargo de la hermandad, empiezas a trabajar en el Senado de la Hermandad del Santo Tierra. ¿Qué es lo primero que empiezas a cambiar? Pues, cambiar, empezamos, como ya te comento antes, con el palio, pues lo cambiamos casi todo. Cambiamos fardones, uno de los respiradores que estaba, faroles, jarras, varales, todo, todo. Llegamos un par de años que no estamos siendo bordados porque, la verdad, la cosa termina la Semana Santa y estamos en déficit. Y que nosotros terminamos en déficit. O sea, que no podemos decir, bueno, ya hasta el año que viene o en el verano. No, no, que desde el primer día que termina la Semana Santa y se recoger los enseres, rifa el canto. O sea, rifa y luchar todo lo que se pueda y organizar el viaje a Sevilla y La Mágica. Rocío también quiere muy ir. Hemos hablado de estas papeletas que van conjuntamente de la mano de la parroquia, ¿no?, de San Nicolás. Me imagino que con el párroco Antonio Jesús todo fantástico, ¿no?, una hermandad de la... tiene que ir de la mano. Con Antonio no hay ningún problema. Yo lo que le ha pasado a Antonio recientemente es que ese idiota es un bésil para meterse con Antonio. Y si tú a Antonio lo conoces, las distancias cortas, vamos, es que es una persona maravillosa. Yo le dije el año pasado, lo comenté a ti en la entrevista, que era un pedazo de cielo de arco que había quedado en San Lucas. Son unas personas que tú conoces, dices, así avanza la iglesia, los misioneros, Teresa Carcuta, y Antonio, qué maravilloso. Siempre está dispuesto a lo que sea, siempre te escucha, dialoga. Vamos, con Antonio te entras las ganas de decir tú al mandato hasta que te mueras, vamos. Y la gente ahí, pues, no sé, empezó a decirle, iba a echar de aquí, y el pueblo se volcó con ellos, ¿no? Yo le comenté, cuando te quería presentar en política, vamos, va a ganar seguro, vamos. Porque está todo el pueblo entero con tú. Yo había gente que nunca ha ido a la iglesia. Pues yo ve ahí porque el cura es muy buena gente y no se va. Yo ve ahí y, vamos, yo fue penderoso, ¿no? Que yo fue... Vamos, tú ahora me terminó, saliendo a un hombre, ¿no? Rafael, me imagino que trabajar en tu hermandad del Santo Tierra te dará momentos de alegría, momentos de tristeza, momentos de tirar la toalla. ¿Todo eso lo has vivido tú con el Santo Tierra? De todo, Javier. De tirar la toalla, el cubo y la esponja. La esponja, salí corriendo. Porque cuando va a coger la lluvia en la calle, eso te ve impotente. Después tanto luchas y donde hay un grupo, hay roces, luchando. Y ya te relajas cuando ya estás en la calle del ángel. Ya viene por la calle a la bolsa, ve que no va a llover, que ya estamos cerquita. Es en el momento que te relajas. A mí la gente me ha comentado mucho, ahora llega tu momento, ahora disfruta, disfruta, ¿no? Nosotros salimos el último día y la acera es la feora que no llega, que tiene que estar allí. Y es que eso es horroroso. Yo, a veces, cuando voy de estar de la soledad ya por la calle a la bolsa, es lo que me da la fuerza y me anima, ¿sabes? Y no me voy corriendo por la calle Santo Domingo lloviendo, porque ya es que me mata eso, vamos. Bueno, los viernes a dos parece que si no hace viento hay algo de lluvia. La lluvia rompe realmente una hermandad, ¿verdad? Sí, la rompe. Viento siempre es en Francia. Siempre, siempre. Ahora se nos terminó porque han quitado los aros, pero hay dos sitios que siempre hay viento. El acceso a la párroca de la O y en San Francisco. Está apagando todas las candelerías y en San Francisco lo ancha esta plata. Y no ya por los enseres que esté lloviendo. Es que la carrera por el castillo, esa lugar tiene barrio alto, barrio bajo, un costalero que se puede lesionar. Porque los enseres todos se restaura, se limpia, se cuida. El tema es personal y se pasa fatal, Javi. La lluvia y la última lluvia que no cayó fue mortada, vamos. Parecía que no iba a llover, pero en el castillo empezó a caer agua y a que yo no vea la cuesta de Belén. La cuesta de Belén, la cuesta del carril bajando y el agua cayendo con nosotros. Tengo que preguntar, ya ha pasado el tiempo, estando en palcos de la Plaza de la Paz, ¿por qué has decidido la hermandad tirar desde allí hasta San Francisco, tan lejano? Bueno, ahí todavía voy a contar todavía. El delegado del día era Pinilla. Entonces vamos con él y comentó, mira, la angustia va a tirar para arriba y cuando llegue a la calle Santiago tira para la parroquia, me hará que igual y nos quitamos el barrio alto rápido del medio. Cuando yo vi que angustia tiró para el arquillo, fui a buscar Pinilla, yo a Pinilla no sabía quitar, no estaba allí ya. Y entonces por el hermano mayor, que era José Alfonso, en vez vio que estaba metiéndose angustia, no salía de la parroquia y íbamos para abajo, para la casa. Y que ahora no pensaba en el agua que iba a caer. Eso no se lo imaginé nada, no metíamos la calidad donde sea. Pero fue un momento allí, las tres hermandades, y son las decisiones que se toman. A ver si te sale bien y a ver si no sale también. Puede ser guarda de una forma mayor, ya que, como estamos viendo, en estos momentos de la tarde, siendo las nueve y media, se está recogiendo el señor del Santo Entierro, y una vez ya recogida la Virgen de la Soledad, debido a ese cambio de orden dentro del cortejo. Recordamos que en la calle Luis de Aguilar, mientras retransmitíamos esa estampa del señor de Veracruz, que entraba rápidamente dentro de la parroquia de la O, el señor del Santo Entierro daba la huerta en la calle Luis de Aguilar, esquina con escuelas. Y nosotros... ...pues se los llevábamos hasta sus hogares. Intentábamos llevarles esa máxima información. Nos hemos dividido, hemos cambiado este dispositivo que teníamos preparado en la parroquia de la O para que pudieran ver y palmar todos y cada uno de los momentos de estas hermandades. El señor está a punto de cruzar el dintel de esta puerta de San Francisco. Será la última de nuestras hermandades, ya que, como suponemos, todas y cada una están ya en sus templos a expensas de esa información de angustia que creemos que sí. El agua está empezando ya justo en estos momentos cuando el señor está a punto de entrar a caer con mayor fuerza. Y nosotros, pues, detrás de este aplauso nos vamos hacia este interior del templo. Si nos lo permiten, vemos que no, que va a ser imposible. Y, como decimos, pues, aquí queda esta jornada del Viernes Santo para el señor del Santo Antierro después de las inclemencias meteorológicas. Pues, espero haberos llevado todas y cada una de esas imágenes hasta vuestros hogares y que hayan estado informados de todo al momento. Pues ahí tenemos a la Virgen de la Soledad. La Virgen que hoy podemos decir que es más triste que nunca camina por esta calle de Santo Domingo en esta jornada distinta de Viernes Santo, esta jornada alterada que nos va a producir imágenes de distintos sentidos, distintos horarios. Y nosotros, pues, vamos a llevárselas desde Costa Noroeste para que puedan y sepan y estén pendientes de todo el caminal de esta cofradía del Santo Antierro. Vamos a dejarles con el sonido ambiente de este palio de María Santísima de la Soledad. Gracias. 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 Pues a los sones de esta banda de Utrera, la Virgen de la Soledad que ya está llegando hasta esta plaza de las monjas de las hermanas de la Cruz a un ritmo como diríamos nosotros de paso de agua y ahora van a hacer ese último relevo para llevar a la Virgen hasta dentro del Templo de San Francisco. Nosotros continuamos y divisamos desde la lejanía al Señor de Santo Antierro a la altura de la Iglesia de Santo Domingo y también, pues, avanzando ese cortejo rápidamente para que, si Dios quiere, no no haga mecha al agua en esta cofradía que está a punto de llegar hasta su casa. Pues, como decíamos, con esa banda de Álvarez Quintero de Utrera, la Virgen de la Soledad que está ya a punto de llegar a este Templo de San Francisco donde nosotros nos encontramos y vamos a a llevarles todas y cada una de estas imágenes de esta plaza, de este palio de la Virgen de la Soledad que está expectante a la llegada de la Virgen. Hay que decir que hay un numeroso público que ha bajado desde la zona del Barrio Alto donde nos encontramos y donde estaban las tres hermandades que hoy hacían esta acción de penitencia. Han bajado hasta aquí para acompañar a la Hermandad del Santo Antierro y ya se acerca poco a poco el palio hasta esta esquina de la Plaza de San Francisco para dejarnos con la estampa que habitualmente cerraba nuestra semana de pasión hasta la llegada del Señor Resucitado y que hoy pues ha alterado el rumbo de esta Semana Santa finalizando mucho antes de lo previsto. Comienza a caer alguna pequeñas gotas y esto nos indica que como todo estaba predestinado desde los partes meteorológicos que nos daban a principios de la tarde a las ocho aproximadamente ocho y media podía caer alguna borrasca situarse sobre nuestra ciudad y así ha sido no ha habido cambio alguno nosotros nos vamos a acercar al palio para dejarles con este sonido ambiente de la Virgen de la Soledad. ¡Vamos, vamos! Poco a poco le esquí al delante seguimos de frente tiempo de frente ¿te querés? tiempo de frente un poquito más de frente un poquito más de frente un poquito más de frente de la dirección deared y opります después ya el vaso y goj de arte y f ¡Gracias! 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 Pues así se despide de nosotros la Virgen de la Soledad, a la altura de esta iglesia de San Francisco. Ya va camino de ese altar que la guarda durante todo el año y a los sones de Virgen del Valle, la Virgen de la Soledad que ha entrado en este templo de San Francisco. Nosotros estamos notando como el agua se está haciendo presente poco a poco en esta zona de la ciudad. Sabemos que en el Barrio Alto ya el agua ha empezado a coer con más fuerza y será ahora el cortejo del Cristo el que llega hasta esta iglesia de San Francisco. Hemos empezado recordando la década de los 80 y ahora nos vamos a parar ya en la década de los 90 cuando ya vamos viendo la evolución y los cambios que va produciendo la llegada del equipo de Rafael Verano Humada a la hermandad del Santo Antierro. Prueba de ello son estas imágenes. Vemos la hermandad del Santo Antierro y la década de los 90. Vemos la hermandad del Santo Antierro. 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 ¡Gracias! 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 Hemos visto imágenes de los noventas y hemos visto cómo se van produciendo los grandes cambios y, bueno, ya luego al final del programa veremos también, pues, el Viernes Santo del pasado año, pero antes le tengo que preguntar a Rafael, ha pasado ya algunos años, el año 2011, fue un año importante para la ciudad, para el mundo cofrado de esta ciudad, porque tuvimos a bien celebrar un Santo en Tierra Romano, salió, aunque fue ese año, la hermandad del Santo en Tierra el sábado, pero acompañada de todos los misterios de la pasión y muerte de nuestro Señor. ¿Cómo recuerda, Rafael, ese Santo en Tierra Romano? Hombre, en dos partes, en las otras tiendas, cuando se formó la comisión y eso, la idea de coger por la calle Locutorio era tuya, que al final no se pudo hacer, en la calle es penderosamente. Yo me recuerdo, te voy a comentar y a ti te lo veis aquí, porque yo recuerdo que cuando estabas echando tú la televisión, la magna por arriba en la Plaza de la Paz, que comentaste la hermandad del silencio, ha hecho un esfuerzo enorme y viene ahí porque se ha volvido para atrás. Y nosotros también vamos a estar con la lengua afuera, porque todo eso se vuelve el silencio, lo metió tiempo y vamos arriba corriendo. Después, como la amenaza de la lluvia que había, la CUP salió a las cinco llagas, lloviendo en los bendinos, que después tuvimos que dorar la CUP, otra vez. Pero vamos, por la calle, el sentido de la gente y la idea que tiene es penderoso, aquello fue penderoso. Que la CUP de las cinco llagas también fue idea tuya, que saliera como cubrería. Obriendo el corteo. Sí, pero sepa la gente, también fue idea tuya. Bueno, ahora estamos ya en vísperas del tiempo de las vientos y de la Navidad y la Zambomba. Parece, Rafael, perdón, ahora le preguntamos a Dani. La Zambomba va a... ¿En el tanto tiempo va a organizar la Zambomba, no? Sí, vamos a organizar la Zambomba. Es una novedad. Es una novedad, ¿no? Nos han dejado un amigo en local, lo que era la antigua Peña Sevillita, la calle Tras Borzas con Mar, y ahí le digo al pueblo Sanlúcar que tiene su casa, van a venir unos conjuntos muy buenos, van a venir unos coros, van a venir unas cosas muy bonitas, especios populares, que allí todo el mundo que quiera, hay una que paga nada, tiene su casa. Así se llama allí un ratito bueno y uno de los agentes que empuja mucho por la Zambomba y sigue luchando es Dani, que te puede explicar. Dani, eso es lo que quiere que nos explicará, porque tengo que decir que realmente se ha evolucido también en estos últimos tiempos una evolución importante en el seno de la hermandad del Santo Antierro. Yo los veo muchos jóvenes, que es lo importante, que sigan apostando y creyendo y que tengan que elevar al sitio que les corresponde a la hermandad del Santo Antierro, a Soledad de María Santísima, que son de estas hermandades que están cargadas de historia y que, desde luego, merece la pena el esfuerzo de trabajar en una hermandad como esta. Volvemos con Dani Guerrero, porque nos va a explicar con más detalle lo que tienen previsto para ese día 18 de diciembre una Zambomba, que, bueno, parece que no cuadra mucho el Santo Antierro con una Zambomba, pero es una buena fuente de ingresos para seguir ayudando a la hermandad, ¿no? Así es. Este año fue una cosa como... En principio fue como un juego. Oye, organizamos, 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 hasta que nos pusimos todos de acuerdo. Hablamos en la junta completo y decidimos que sí, que vamos a tirar para adelante. Organizamos, empezamos organizando el tema de lo de la rifa, como el tema de la rifa solidaria. Y salir de la rifa solidaria a meternos y meternos en la Zambomba. O sea, organizar la Zambomba era sí o sí, ya era... Vamos a hacerlo. Y a ver... Y a ver por dónde sale. Y la verdad que, bueno, que hemos seguido luchando, hemos visto que sí, que podía salir bien. Y la verdad que... que ya está todo en camino, va hacia adelante. Y esperemos que todo vaya como esperamos. Pues el día 18 de diciembre. Yo me voy a quedar un instante con Dani Guerrero y con Rafael Verano. Me voy a quedar un instante porque con ello vamos a ir terminando. Pero, antes que nada, con ello digo, en esta bodega al cuadro, en esta sede de Julián Cerdán, y con vuestro permiso, creo que es momento de que nos acerquemos a ver la agenda cofrade que nos aportan cada una de las hermandades. Y tras la agenda cofrade, seguimos con estos cofrades de Sanlúcar del Viernes Santo. La Parroquia de Santa Ángela de la Cruz organiza una peregrinación a Granada. Será el sábado 5 de diciembre. Se visitará Sierra Nevada, Virgen de las Angustias, y Fray Leopoldo de Alpandeire. La salida será a las 7 de la mañana y la llegada aproximadamente sobre las 12 de la noche. El precio por persona, 20 euros. La reserva de plazas, al 617 00 59 22. La Parroquia de San Nicolás de Bari celebra solenne triduo en honor a San Nicolás de Bari titular de nuestra parroquia durante los días 4, 5 y 6 de diciembre. El orden de cultos y los horarios será el día 4 y 5 a las 6 y media Rezo del Santo Rosario, Rezo del Triduo, y Santa Misa a las 7 de la tarde, presidida por el párroco Antonio Jesús Jaén Rojas. El día 6 de diciembre, festividad de San Nicolás de Bari, a las 11 y media, Rezo del Santo Rosario, y ejercicio del Triduo, y a las 12 de la mañana, Solenne Eucaristía, concelebrada por el mismo orador sagrado. La Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio La Salle San Francisco organizan el primer pregón en honor de la Purísima e Inmaculada Concepción. Será el día 4 de diciembre, a las 8 y media de la tarde, en el Salón de Actos del Colegio La Salle La Calle Ángel. Estará a cargo de Manuel Lobatos Reynoso, y presentado por Rafael Rey Fernández. La Hermandad de las Angustias celebra su tradicional zambombá. Será el 28 de noviembre, a partir de la 1, en la calle San Miguel, en el local El Penitente. Habrá degustación de ajo con la consumición, precios populares, dulces y pestiños, variedad de tapas, maestro de ceremonias, actuaciones en directo y concurso infantil de villancicos. También el próximo 28 de noviembre, Caritas Parroquial de San Nicolás de Bari organiza el cuarto pasacalle solidario a beneficio de los más necesitados del barrio, comenzando a las 10 y media de la mañana desde la Plaza de San Francisco y recorriendo todas las calles del Barrio Bajo, acompañados de la Burrita Florentina y por la Asociación Musical Nuestra Señora de la Caridad. El sábado 28 de noviembre, vísperas del primer domingo de Adviento, el Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Nuestra Ciudad, realizará la presentación oficial de don Jesús Rivero Ruso como pregonero de la Semana Santa de Sanlúcar del próximo año 2016. El acto se celebrará a las 9 en las bodegas Laguita, situada en la calle Misericordia. También, y a beneficio de la Hermandad de la Sagrada Cena, tendrá lugar un musical en directo, Pocahontas, será el 27 y 28 de noviembre en el Auditorio de La Merced, a las 8 y media de la tarde. La Agrupación Parroquial de Nuestro Padre Jesús en la Tercera Caída, María Santísima del Rocío y San Pedro Apóstol, celebrará misa mensual de agrupación que tendrá lugar el viernes 27 en la Parroquia de San Pedro, a las 8 y media de la tarde. Estará presidida por el reverendo padre don Carlos Morón del Valle. A las 8 tendrá lugar el rezo del Santo Rosario. La Hermandad y Cofradia de Nazarenos del Pusillus Gres, de Nuestro Padre Jesús del Soberano Poder, llevará a cabo, con motivo del Año Santo Jubilar de la Misericordia, la presentación del Cártero Oficial del Año de la Misericordia. Será el próximo viernes, día 27 a las 8 y media en la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen. Y la Agrupación Parroquial de las Benditas Ánimas del Purgatorio, Santísimo Cristo de la Sed, Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, María Santísima de la Salud y Nuestra Señora del Sufragio, celebra el próximo viernes, Santa Misa de Difunto a las 7 de la tarde en la Capilla de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, en Calle Palma, sin número. La Sagrada Cátedra estará a cargo de don Juan Jacinto del Castillo Espinosa, párroco de Nuestra Señora del Aho. Y la Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Silencio organiza una conferencia bajo el título A Dios por el Amor, la iconografía de María Santísima del Amor de Sanlúcar de Barrameda, a cargo de Jesús Romanov, López Alfonso, licenciado en Historia por la Universidad de Sevilla y será presentado por Antonio Bejarano Ruiz, vestidor de Nuestra Amantísima titular. Tendrá lugar en la Iglesia de San Francisco el próximo 26 de noviembre a partir de las 8 de la tarde. Y el próximo 28 de noviembre la agrupación parroquial de Nuestra Señora de Los Ángeles celebra Gran Zambombá con actuaciones en directo. Degustaciones de productos navideños será a partir de las 1 de la tarde en el patio de la parroquia de Nuestra Señora de Los Ángeles. Nuestra agenda cofrade, que estamos llegando ya al final del programa y es momento de los agradecimientos. Y yo creo que ello ha sido un esfuerzo importantísimo por hacer una rifa, por hacer una zambombá y es de agradecido, ser bien nacido y ser agradecido. Creo que ellos quieren agradecer a los que han apostado claramente por echar una mano, por colaborar con la hermandad de Santo Tierra. Y yo les quiero ofrecer estos micrófonos de este programa de Intervalables para que seáis generosos con los que realmente han apostado por vosotros. Gracias a quién, Dale. Primeramente, Javier, darle las gracias a todos los comercios que han echado, que han aportado desinteresadamente, han aportado algo en la rifa. Se han volcado al cien por cien. Estoy seguro que a muchos les hubiese gustado también de estar aportando ahí en la rifa. Lo que pasa es que hemos estado cortos de tiempo y no hemos tenido lugar. Y darle las gracias también al tema de la delegación de fiestas, por el tema de lo de la zambombá, que tenemos que pedir cierto permiso, por decirlo de alguna manera, y al propietario del local, en este caso en el bar de Coque, ahí en San Francisco, que nos ha dado ese empujoncito para poder celebrar la zambomba que esperábamos, claro. Bueno, están todos agradecidos, Rafael. Yo creo que es el momento de volver a la vista atrás en este Viernes Santo del 2015. ¿Cómo lo recuerda? ¿Cómo lo viviste? Usted no tendría ninguna duda. Ahí fue la noche... En las hermandades pasa, Javi, lo que no pasa en la vida. Cualquier tiempo pasado no fue mejor. No fue mejor. No fue mejor. Pues, Javi, bien, porque este 2015, gracias a Dios el Viernes Santo fue un día penderoso. De luz, de sol, de todo. Yo ni me lo quería, vamos. No había ni viento. No había ni viento. ¿Y la verdad? No parecía más de Domingo de Ramos. Digo, ya nos tocábamos después de tanto tiempo. Fue muy bien, todo muy bien. Vinieron muchas hermandades y todo salió con la banda de Enrique Galán, de Rota, la Municipal. Todo estupendo y todo bien, vamos. Tú, de verdad, te portaste también bien, porque en la calle Laje nunca la había acogido en la TDC y tú la acogiste este año. Costa Noroeste. Bueno, yo dije... Costa Noroeste. Costa Noroeste. Muchísimas gracias, señores. Si hay alguna cosa más, Dani, que puntualizar, algún llamamiento, recordar lo de las papeletas. Yo lo recuerdo, a ver si lo cojo bien por aquí. Es para el 18. Está en la Casa de Hermandad. La colaboración, desde luego, es importantísimo porque es importante la labor social con estas papeletas, tanto para Cáritas como para la propia hermandad, que realmente, pues, le viene muy bien todo lo que se le pueda aportar y, sobre todo, esa convivencia que ya os adelanto que no puedo estar el día 5 de diciembre. Señores, estaré en otro acto que organiza la Orden de los Reyes Magos. Ah, sí, sí, es verdad. Y que, encima, para colmo, tengo que estar muchas horas. Pero están todos invitados a estas papeletas que, como bien digo, tienen un fin solidario realmente increíble. Y es a San Bomba que va a estar, que se va a celebrar con muchísimo cariño en la calle Mar, esquina con la calle Trasbolsa, lo que hemos conocido últimamente como la Peña Sevillista y que, anteriormente, era la Rezaca. Así que, más claro no puede estar. Señores, ¿alguna cosa más? Pues nada, darte a ti las gracias a Costando Oeste y a todos los hermanos de la hermandad que tienen su casa y que no sean hermanos que estamos ahí intentando tirar para adelante. Esta es la cosa muy mala, pero bueno, ahí estamos luchando todo lo que podamos. Dani, muchas gracias por venir. A vosotros. A ti te han enviado los micrófonos, ¿no? No, ya... Tiene una costura. Estamos un poquito de costura. Que nos quedamos y nos vamos a quedar con imágenes del Santo Antierro de este Viernes Santo esplendoroso. Si es posible, nuestro compañero Bienvenido Cerrado, si es posible, encontrarnos también el final para cerrar este programa, aparte de imágenes de cómo transcurrió la hermandad por las calles de Sanlúcar, volver a recuperar esa calle del Aje, pegadito a los muros del templo de San Francisco. Pues con esas imágenes nos despedimos. El miércoles de la semana que viene estaremos de nuevo en esta casa, en Costa Noreste Televisión, en este, vuestro programa de Entrevales. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.